¿Ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No se sabe cómo cerrar las ruas. No se sabe cómo se está encima de la walla. Come off the wall. Oh, y no se sabe que este mapa tiene un gran gran tonel. No se sabe que se está perdido. Sí, sí. Es un gran gran tonel. Es como los back rooms, ok? Justo, remember... Bring a alguien con usted si está pasando con el tonel. Si se te está perdido en el lugar, take a buddy con usted. Y si se te está perdido en el lugar, I'll come find usted. Y usted tiene que haber estado en el lugar. Yeah, always have a battle buddy if you can, cause And uh, it's not lone wolfing if your buddy dies But uh, if you advance further and you back out then it's lone wolfing So if your buddy dies and you fight valiantly to the end You're good And remember if you do good with your marksmanship I will award you a medal if you're part of the legion Because I have this power Yes I know Yes I know it's because you are so cool Have you gotten the new peace medal? Are you cool? By the way you can drown in here Uh Yeah, you will start drowning if you stay under for too long But you sound funny Or everyone else sounds funny So yeah, once we capture the front bunker we're probably going to push to the radio bunker We might take the tunnel so we're not running with our dick in our hands up top But uh, once we take radio bunker we're going to have to do a forward push and knock out mortar 2 Uh, so I'm also an engineer but I might switch back to fire team lead so I can get some smokes Alright, I'm going to say we're ready okay Right, go right ahead Yeah Once we push through that smoke we're going to get sniper fire by the way so if you just randomly explode for some reason Also there is explosions and landmines on the beach so watch your step if this is the beach I'm thinking of Live? Pourquoi live? If you see a thing that looks like a hub If you see a thing that looks like a hubcap on the ground, don't step on it You can't restart them, if I mean You can't shoot them, if I mean Oh No, 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 no Alright I'll push them, I'll push them Lag, no, there's no lag There's no lag There's no lag We just spawn a bit too It's all right Ah In the beginning of the game, it's always a little normal, perhaps No way I'm getting clear 30kaw, deployed here 30kaw, deployed here 30kaw, deployed here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, eso no se ve bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo usar el barco de la caja? Florio, Florio, Florio Florio, Florio, Florio Florio, Florio Justo que se preocupen Ahora que se ha llegado Ahora que está llegando Y, y, la otra Tres, la otra Tres, la otra No me acuerdo exactamente Pero, ya no me acuerdo Debería que necesitas ¿Puedo hacer un botón? ¡Oh shit! ¡Mierde! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo hacer un cronclo! ¡Ouch! ¡Consado también! ¡Puedo hacer un cronclo con los enemigos! ¡Aguasi! ¡No! ¡Consado en la esquina! ¡Suscrículos y el rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien jugué! ¡¡¡Bien jugué! ¡Suscríbete al canal! Escúbete al canal ¡científico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a ver el canal pero acaba hemos estoy resolvé! ¡Habies aún! ¡¿Piens legal qué poncencia? ¡¿Ahora no vacunemos verdad? y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡That's a back grenade! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Put** ¡Pu** ¡Ah! ¡35 tickets! ¡Mierde! ¡Ah! ¡Merde! ¡No esperes! ¡Pá! ¡No le dis rien a personne! ¡No le dis rien a personne! ¡No le dis rien a personne! ¡Je le mettrai no listé la vidéo! ¡Tacias! ¿Qué? ¡Fuck you! ¡Bad idea! ¡Comingo en 3, 2, 1! ¡Como, careful! ¡Jesús! ¡No, no, no, no! Ok, 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 wait, 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 wait. So, I think there's a... I think there's an MG to the right. I think. Yeah, I think. Hold on. That's the right one left. Watch out, grenade. Enemy grenade. Just respect. Go left, right away. Fuck it, no. No, 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 no. I'm getting up on the radio, right? Here's aげ. What? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Je l'ai vu trop tard, lui! ¡Ah, p***, ¿c'est qui qui ? ¡Oh, ça va encore! ¡Je fais du 23-28! ¡Je pluses la ratio de 1! ¡C'est pas si mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo! ¡Ya da másna, ¿verdad? ¡Heheh! ¡Hot me! ¡I'm getting shot! ¡Hot! ¡Ahhh! ¡Oh, over here! ¡Got him! ¡Fuck yeah! ¡Advance, boys, advance! ¡You got a 53 ticket advantage! ¡Fuckin' give him one for us! ¡Ahhh! ¡Fuck! 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 ¡Fuck it! y oh duvo que feed si va no tu restes là oh la la ondra la guédi asegurado do it pull the pin do it 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 yes 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 in fact for the axis I have done in the optics for the AMG if the AMG is placed on radio and it doesn't move normally you don't pass it seems that you have 100 tickets also so we do another realism it seems yeah it's not bad it's not bad it's not bad this little part I haven't done anything I played well but not a realism I'm just playing ok so it's over the tunnel we need team we need map suggestions that was a fun match that was a very fun match a job what what excuse me i didn't hear what they were talking about you're passing in the tunnel yeah I played all the time what 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 well it seems like everyone wants to play igles what 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 okay ginger what team do you want to lead ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!